El Vaticano demandó al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua una investigación seria, cuidadosa y transparente sobre el incendio ocurrido en la Capilla de la Sangre de Cristo, en la Catedral Metropolitana de Managua, el pasado viernes 31 de julio. Un suceso que la arquidiócesis de Managua y el Papa Francisco han calificado como un atentado. La policía, sin embargo, sostiene que el incendio se produjo por una combinación de elementos físicos y químicos y descartó una acción criminal. El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaus Omertag, dijo a The Associated Press que tiene sentimientos de profunda tristeza y asombro por el hecho que se suma a recientes ataques y profanaciones de desconocidos contra por lo menos tres templos católicos en distintas localidades de Nicaragua. El mandatario Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia una reforma a la Ley General de Migración en la que dolariza el precio de todos los servicios y además duplica, triplica y hasta quintuplica el costo de algunos trámites para nacionales y extranjeros. Por ejemplo, se propone que el costo de residencia permanente por cinco años pase del costo actual de 5.000 córdobas a 500 dólares, sin incluir los costos de formularios. El Ejecutivo argumenta que los costos actuales no se corresponden a los servicios brindados porque los precios se actualizaron por última vez hace nueve años. Sin embargo, esta reforma es otra de las medidas más recientes del gobierno en su intento de incrementar sus ingresos. Hace menos de tres semanas, el gobierno también indicó que los nicaragüenses que viajen al exterior deben hacerse una prueba de COVID-19 a un costo de 150 dólares y también anunció el cobro de 30 dólares por la vacuna contra la fiebre amarilla. Elías Arblandón, un nicaragüense originario de Ginoteca, murió abandonado en las puertas de un centro de salud de Murcia, en España. Según reportó el diario El País, Blandón, de 42 años, fue llevado en una furgoneta, afectado por un golpe de calor en una plantación de sandías con temperaturas de 44 grados. Su familia denuncia que los responsables no lo auxiliaron cuando comenzó a sentirse mal ni llamaron a una ambulancia. El país afirma que el empresario detenido no ha brindado declaraciones a los medios. Según la familia, Blandón llegó a Bilbao en octubre de 2019, dejando en Nicaragua a su esposa embarazada de cinco meses y a cuatro hijos. El hombre ya había relatado a su familia que sufría maltratos y humillaciones en la plantación. Un grupo de 148 migrantes nicaragüenses que estaban varados en el puesto fronterizo de Peñas Blancas comenzaron este fin de semana su ingreso al territorio nacional. Los 148 de un total de 169 dieron negativo en las pruebas de coronavirus hechas por las organizaciones de sociedad civil, después que el gobierno de Nicaragua les impidió el paso al no tener un certificado negativo de COVID-19, que impuso como requisito cuando el grupo ya había hecho los trámites migratorios en territorio costarricense. Un total de 21 nicaragüenses que dieron positivos en las pruebas de COVID-19 serán atendidas en Costa Rica. La Corte Suprema de Justicia envió a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley con el que pretende conocer el beneficiario final de las sociedades mercantiles, con el argumento de que éstas no sean utilizadas por el crimen organizado para permear los sistemas antilavados, según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Sin embargo, el problema con lo del anteproyecto es que obliga a abogados y contadores a renunciar a la confidencialidad que le deben a sus clientes, al convertirlos en informantes de la Unidad de Análisis Financiero UAF, y dificulta aún más la reactivación de la economía, según valoran varias fuentes consultadas por Confidencial. El juicio contra el simpatizante del FSLN, Abner Pineda, por el asesinato del ciudadano Jorge Ruiz Rugama, el pasado 19 de julio en Estelí, fue programado para el próximo 31 de agosto. Pineda es acusado de homicidio y portación ilegal de armas tras disparar un balazo en el cuello a Rugama, cuando gritó Viva Nicaragua Libre. La Comisión Permanente de Derechos Humanos se adherirá como parte acusadora. El rebrote de COVID-19 en Nicaragua es un riesgo muy alto, según el médico neumólogo Jorge Cuadra. Según el especialista con más de 20 años de experiencia en práctica privada y hospitalaria, hay una disminución espontánea de la COVID-19, pero sin ninguna medida de mitigación habría un próximo rebrote. Le recomendamos leer la entrevista en confidencial.com.ni.